¿Qué tal chicos y chicos? Yo soy Frank y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal en el cual vamos a ver por supuesto un top 10 de videojuegos para estrenar tu Xbox Series X como Series X. Por supuesto ya también tienes el top de el Playstation 5, así que si no lo has visto ve y chécalo y pues nada, vamos a comenzar. Número 10. Hi-Hon Live. Este videojuego simplemente es divertido. Viene de la mente de Justin Roiland, co-creador de Rick y Morty, que es de hecho la voz de Kenny. Así que la principal pistola parlante tiene la voz de Morty, lo que está genial. Y como lo dije en la reseña, que por cierto ya tienes en el canal, parece un spin-off de la serie, así que si te gusta, este juego te va a encantar. Es un shooter tradicional que mezcla mecánicas de plataformeo que conforme avanza la historia se te irán agregando habilidades que hacen el combate un baile dinámico, similar a lo que pasa con Doom. Solo que con una trama bien divertida y hay que decirlo bastante pacheca, que funciona como una sátira de nuestra sociedad actual. Por supuesto, el alma de todo esto son las pistolas que son un lujo de personajes. Simplemente un juego muy divertido. Número 9. A Plague Tale Requiem. Si de juegos narrativos hablamos, A Plague Tale Requiem es una joya. Si siguen el canal saben que este juego me encantó. Gráficamente es de lo mejor que hay a la fecha y la versión del Series X es la que mejor corre. Claro, tiene sus quedas de cuadros, pero no son constantes. Es una experiencia buena y en ningún momento habrá algo que rompa el juego. Sobre todo porque es un juego donde la mecánica principal es el sigilo. Aunque el juego no te limita a jugar de tal manera, ya que puedes optar por matar a todo lo que se te ponga enfrente, si lo planificas y ejecutas bien. La música también es de mis apartados favoritos. De verdad, cuando la escucho me dan ganas de chillar. Porque la historia, si bien fue la que más me gustó de los juegos del 2020 y una de mis favoritas en general, no es una que precisamente te deje con una sonrisa al final de los créditos. 8. Doom Eternal. ¿Qué les digo? Doom es eterno. Para mí, en la actualidad, es el mejor First Person Shooter y el que opine lo contrario que me diga cuándo y dónde y le desmadre el cacodemonio. De verdad, Doom es una obra de arte y da la casualidad que está actualizado y refinadito para correr como solo el Demon Slayer manda. A 4K, 60 cuadros y hasta con Raid Racing. La sensación que deja Doom es simplemente hermosa. Después de cada batalla, te juro que tienes micro y macro orgasmos. 7. Halo Infinite. Halo es casi casi sinónimo de Xbox. Y si se preguntan por qué es que recomiendo Halo Infinite, que no se supone que es un juego que está bien feo, nada nice, la campaña del juego está bastante chingona. Y punto. Si los puristas dicen que Rich murió en Halo y bla bla bla, neta, no le hagan caso a ese fandom tóxico. El juego está bastante bien, al menos en campaña. Del multi luego hablamos de eso. Pero la campaña está bastante buena y el gameplay se siente muy bien. El ganchito y las otras habilidades le dan un ritmo a los combates bastante agradable. Y el arma, oh Master Chetos. Banda, tengo una nueva Wi-Fi como dicen los chavos. Simple. Si tienen Xbox, jueguen Halo. O en todo caso a la Master Chief Collection. 6. Psychonauts 2. Este es un plataformero bastante interesante. Una continuación directa del original que salió hace un poquito tiempo, en la época del Xbox original, cuando estaba bien chavillo, no más como unos 20 y pico años. Vaya, que son dos décadas. No más como dos películas de Avatar. En fin, este peleó por el GOTY 2021, así que sí, está bastante chido. Y una de las cosas que más me gustó del juego fue su historia, bastante intrigante y detectivesca. Pero madre mía, Willy, los escenarios están pasados de imaginación. Cosas bien bizarras como un casino dentro de la boca, dentro del cerebro, del cerebro de un furro. Suena como algo bien pacheco y raro. Y sí, pero wow, qué bueno está este juego. Y el arte visual, que no solo es arte, sino que el escenario mismo es con lo que constantemente interactúas. De verdad que este juego me voló la cabeza. 5. Cyberpunk 2077. Si este juego tiene una fama, es porque sus promesas, al igual que las de tu ex, fueron demasiado altas para lo que realmente pudieron dar. Afortunadamente, la preciosa Series X cuenta con 12 teraflops de potencia que corren el juego de manera bastante estable. Igual es la mejor versión de consolas, y el juego no es la revolución que prometió ser, pero si le quitamos todas esas autodenominaciones, es un buen juego. El mundo abierto es una cosa bastante espectacular. Luces neón por aquí, por allá, RGB a tope, la verdad está bastante chulo. El gameplay cumple con la chamba, y la historia pese a que no está al nivel de Edgerunners, que de hecho aprovecho para decirles que si no se animan por el juego, lo que sí los invito a checar es la serie chulada, que igual, pues los dejará chillando en el rincón de su habitación. 4. Gears 5. Así es, banda. Gears murió en Reach. Nah, ya en serio, si les soy franco, no fui precisamente un fan de la cuarta entrega, directamente se me hizo el intento de Microsoft por exprimir la chiche hasta que lo único que saliera fuera leche en polo, pero oh boy, Gears 5 está bien chido, gráficamente es una chulada, y el gameplay es Gears puro y duro. Y la historia, irónicamente, es de lo que más me gustó, ya que si les soy franco, no conecté para nadita con JD, o JD, pero Kate, mamasota, licenciada empoderada, se ganó mi respeto muy rápido. Me gustó mucho cómo desarrollaron su arco y, en cierto modo, cómo le dan su respiro a la franquicia. Por supuesto, el juego está optimizado para correr de la mejor manera en los Xbox Series, sobre todo en el X, que igual, tiene acá su rendimiento a 4K 60 cuadros y neta se ve chulo de bonito. 3. Sea of Thieves Si toda la vida quisiste ser un pirata, pero no pudiste porque vives en Iztapalacra, te presento Piratas, el juego con puertos en Veracruz. Bueno, es último no, pero este es un juego de hace bastante rato y está básicamente en su mejor momento. ¿Quieres algo para divertirte con amigos? Esta es una excelente opción. Y por el contenido, no te preocupes, que ha tenido expansión tras expansión, vaya, hasta Jack Sparrow se coló al juego. Y si te soy franco, no es un juego para jugar solito. Digo, sí se puede, pero te recomiendo enérgicamente que te consigas al menos otro pelado que quiera ser tu subordinado o subordinada para que se lancen en busca de aventuras. Porque directamente, este es un juego multiplayer que si te logras armar tu squad, se van a llevar unas de las mejores partidas de su vida. 2. Elden Ring Este también lo mencioné en el top de PlayStation 5 y si pudiera también en el de Nintendo Sandwich, pero no se puede. Así que Elden Ring Obra maestra esculpida por el mismísimo Miyazaki God, juego del año, combate a la Dark Souls, enemigos bien épicos, batallas legendarias y un mapa como mi pareja ideal. Interesante, sofisticada y hermosa, pero como yo en el juego, soy poco digno de ella. Es más, Elden Ring, pégame, maltrátame, pero no me abandones. 1. Forza Horizon 5 Gráficos de locura y un gameplay que, ojo, no es un simulador y tampoco es un Need for Speed como tal, digamos que está en un punto intermedio. Tiene sus cosas que parecen sacadas de Rápido y Furiosos, pero pasa, el juego simplemente está bien chido, el motor de los autos suena delicioso, las carreras, los paisajes, y hay que reconocerlo, lo bien logrado que está la representación de mi México lindo y querido, con sus tinacos de rotoplaza arriba, calzones colgados, es más, pareciera que es una de mis casas, acá que se note el tercer mundo. Es más, si el juego dejara entrar a las casas, les aseguro que en la época de invierno, las camas tendrían cobijas de tigre y todas las épocas del año, los hornos de las estufas estarían llenos de ollas. Así de buena está la representación. Y nuevamente lo menciono, aunque no te llamen la atención los videojuegos de autos, dale una oportunidad a este. De hecho, la saga Horizon es la responsable de que a mí me gustan los juegos de carreras, así que probablemente te pueda pasar algo similar. Pero bueno, este fue el Top 10 de videojuegos para estrenar tu Xbox Series X, regálame un pulgar arriba si es que te ha gustado, comenta en acá abajo que otro juego agregarías a esta lista, acá te dejo mis redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde estoy publicando contenido todo el día, básicamente historias, publicaciones y demás cosillas relacionadas con el mundo de los videojuegos, también te invito a suscribirte al canal, por supuesto, acá también tienes los videos recomendados, que por supuesto son la versión de PlayStation 5 como la versión del Series S. Y pues nada, chicas y chicos, yo soy Frank, les deseo unas bonitas fiestas, un próspero año nuevo lleno de salud y muchas metas, diviértanse, jueguen con responsabilidad, y pues nada, chao.